¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones. Tengo bastantes cosas para probar, así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Bueno, primero de todo me voy a poner mi felpita para quitarme el pelito de la cara. El primer producto que tengo para probar es este primer de aquí de W7, este es Glow, o sea que es luminoso. Se llama It's Glow Prime. Como se puede ver tiene su pan y lo voy a poner por todo el rostro. Huele a sandía. Esto es horroroso, ¿eh? ¿Quién va a salir así a la calle, hermano? ¿Me habré pasado poniendo? No creo, ¿no? Luminoso, ¿eh? Vamos, parezco un guzilú. Bueno, deciros que voy a probar dos bases. Son estas dos de aquí. Esta de aquí en concreto es de Revolution, es la Revolution Makeup Concealer Undefined. Como me gusta tanto el corrector de esta base, vamos, de la misma línea, pues digo, voy a probar la base a ver si me gusta igual. Bueno, deciros que me he cogido el tono F2 y el aplicador es así como un corrector. Pone que es de alta cobertura y es más bien liquidilla. Y la otra es esta de aquí de Dermacol, que tiene ya bastantes años. Esta es la Film Studio Makeup Cover. Y mi tono, no sé yo si está por aquí. No, el tono estaba en la caja, así que no os lo puedo decir. En el lado derecho me voy a poner la de Revolution, en el lado izquierdo me voy a poner la de Dermacol. A ver que sale de aquí, miedo me da. Porque yo ya estoy teniendo mi olla con esta cara, con este primer. Bueno, vamos con la de Revolution. Y voy a ir aplicando poquito a poco, ¿vale? Uh, pues alta cobertura sí que es. Es que muchas veces, muchas bases dicen, si es de alta cobertura no sé qué. Y es de alta cobertura nada. Pero mira, esta está muy bien. Voy a aplicar otra segunda capa, pero voy a aplicar muy poquito porque ya hemos comprobado que es de alta cobertura. Esta es la segunda capa. Y deciros que como primera impresión me gusta bastante porque tiene una cobertura muy buena. Bueno, el tono me ha venido de perla. Y deciros que yo soy muy problemática en esta zona de aquí, ¿vale? De los poros. No he aplicado un primer para poros, he aplicado un primer que es Glow, ya lo hemos dicho. Así que tenía un poquito de miedo, digo, veremos a ver si no me va a marcar mucho los poros. Pero... bastante bien. Me los marca un pelín, pero casi nada. Yo he llegado a utilizar bases con primer de poros y me han marcado la vida máxima. Vamos ahora con la de Dermacol. Esta base, bueno, las dos bases que estoy enseñando, tanto la de Revolution como la de Dermacol. ¿Os le encanta a la gente o es odiosa? Una de dos. Un intermedio no hay. Esta base de maquillaje es muy densa, ¿vale? Muy, muy densa. Así que voy a dejarlo aquí. También es de muy alta cobertura. Bueno, no os asustéis, parezco Casper, pero bueno. Como se puede observar, las dos bases son de alta cobertura. Esta de aquí de Dermacol es más pesada, ¿vale? Que esta. Esta se ha asentado súper bien en principio. Y esta transfiere de lo lindo. Y esta, casi nada. Un pelín, pero vamos, no es como es. No es igual. Lo siguiente que vamos a probar son estos polvos de aquí de W7 de la gama Very Vegan. Si lo abrimos trae un espejito, tiene una bolita. Y esto está sellado con una pegatina que hay que quitar ahora para poder usarlo. Y bueno, vamos ahí sellando. Voy a sellar primero esta parte de aquí. De la base de Revolution. Como se puede observar, tienen color que no son traslúcidos ni nada. Déjala bien muy suavita. Voy a sellar ahora la de Dermacol. Bueno, los polvos en principio estaban bastante bien. Son unos polvos normales y corrientes. Con color. No os he hecho antes un zoom con la base de Dermacol para que la vieseis, pero bueno. Deciros que no me marca los poros. Esta es la de Revolution. Y esta es la de Dermacol. Mientras se van asentando las bases, porque ahora quiero hacer una prueba si transfieren o no transfieren con un papel para que lo veáis. Pues me voy a hacer las cejas de mientras. Y tengo para probar este lápiz de aquí de Better. Este es el tono 1 Light. Y deciros que es Retractive. A la gente este lápiz le encanta. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. Así han quedado las cejas. Deciros que no está mal. Está bien, la verdad. Yo tengo también el otro lápiz de Better que hay que sacarle punta. Y en realidad este está bastante mejor que el otro. Y deciros que yo soy más de utilizar los lápices que hay que sacarle punta. Pero en esta ocasión los de Better me gusta más el Retractive. Me voy a aplicar el Make Me Brown fuera de cámara porque no tengo ningún gel fijador nuevo para probar. Deciros que no me he echado corrector. Tampoco he tenido uno para probar. Pero creo que es que no es ni necesario. En ninguno de los dos casos. Ni aquí, ni aquí. Ahora vamos a probar estos polvos de aquí bronceadores de Weevil. Que si lo abrimos son así. Voy a poner un poquito aquí como modo de contorno. Un poco. Voy a repartir porque sí. Son polvorientos, ¿vale? Todo hay que decirlo. Aquí vengo. No sé si se apreciará en la cámara. Yo creo que sí. Los polvos la verdad es que me gustan mucho. Dejan un acabado muy natural. Se puede modular. Así que hay que ir poquito a poco. Porque son pigmentados. Pero bueno, la verdad que queda un color muy bonito. Tengo ahora dos coloretes para probar. Estos dos son de Primark. Este tono es el Bloom. Y este tono es el Bouquet. Me voy a poner uno en cada mejilla. Me voy a poner el Bouquet primero. No son polvorientos. Mirad. Súper bien. Me voy a aplicar aquí. Este tono es muy bonito. Es muy brilloso. Y ahora voy con el tono Bloom. Que es como más coral. Parece que no hay diferencia pero sí la hay. Este es como más amargado rosado. Y este es más coral. Lo que pasa es que yo no me pongo tampoco a tope. Porque no. No me gusta. Los dos tonos me gustan. Ahora de iluminador voy a utilizar este de aquí. De Technis. Que se puede utilizar tanto como para el rostro. Como para el cuerpo. Hay dos tonos. Este es el más claro. Y había otro más oscuro. Pero no pone nombre. Viene con su pan. Así que. Voy a aplicar. Un poco por aquí. Veis. Con el dedo. Vale. Y ahora. Coger una brochita. Pero en principio lo voy a coger con el dedo. Uh. Creo que me he pasado cogiendo. Pero bueno. Si lo apreciamos mejor. Coge la brocha. Porque si no. No es. Voy a poner hasta. Vamos. Hasta el infinito. Que mano ya de iluminador. No se si se apreciará. Es un color muy bonito. Es como un dorado. Tirando a. Cobrizo. Por así decirlo. Está muy bien. Y repito. Que lo podéis usar tanto. Como para el rostro. Como para el cuerpo. Ahora voy a utilizar. La prebase de Technis. La Eye Canvas. Que tengo delito. Porque lleva ya un mes. En mi cajón. Más o menos. Y todavía no lo he probado. Si que es verdad. Que yo quería. Esperar. A un vídeo. De primeras impresiones. Pero claro. La verdad. Es que tiene muchísimas ganas. Ya de probarla. Y por cierto. Este es el tono claro. Voy a coger esta cantidad. Se puede utilizar. Tanto como con el dedo. Como con una brocha. Yo voy a utilizar. Esta brochita de aquí. Esta prebase. A todo el mundo. Le encanta. Y es muy muy económica. Vale un euro y algo. Queda súper bien. La verdad. Que tenga colorcito. Está muy bien. Deciros que voy a sellar. La prebase. Vale. Porque. De normal. Se supone que hay que sellarla. Así que voy a sellarla. Con un tono crema. Y ahora vuelvo. Ya estoy de vuelta. Y ahora voy a aplicarme. Un par de sombritas. Para ver cómo se porta. La prebase. Y voy a utilizar. Esta paleta de aquí. De W7. Que no es la primera vez. Que la utilizo. Porque ya la he probado. Me hice el otro día. Un look. Y lo subí a Instagram. Esta es la de W7. La de Bait All. Esta es la Raw. Estos son los tonos. En mi Instagram. Tenéis el look. Que me hice. Con esta paleta. Si no me sigues en Instagram. Aquí está el nombre. Puedes seguirme. Si te apetece. Y la verdad. Que la paleta. Me sorprendió bastante. Voy a coger este tono. Y lo voy a poner. Así. Creando un poquito. De transición. Voy a coger ahora. Este colorcito. Y ahora voy a coger. Este tono de aquí. Y con el dedo. Lo pongo. Justo aquí. Y ahora. Voy dándole un poco. De formita. Y. Mezclándolo. Con el otro. Voy a coger este tono. Y voy a dar aquí. Un poquito. De profundidad. Un poco. Nada más. Yo decía. Que me iba a complicar. Y ahora voy a coger. Este tono marrón. Y lo voy a poner. Aquí debajo. Y ahora voy a coger. Este de aquí. Y para el lagrimal. No tengo. Ni eyeliner. Ni máscara de pestañas. Para probar. Bueno. Máscara de pestañas. Sí. Pero tengo dos abiertas. Así que no pienso abrir otra. Pero bueno. Me voy a aplicar. Estas dos cosas. Y ahora vuelvo. Ya estoy de vuelta. Y lo último que me queda. Ya por probar. Es un labial. Y tengo para probar. Este de aquí. De NYX. De los Lingerie Pusha. Este es el tono. Exotic. Son así. Retractil. El tono es muy chulo. Son súper cremosos. Oye. Estoy notando como. 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 Fue ese mentolado. Los labios. Como ponle aquí. Pusha. A ver si va a ser que esto. Que son. Que. Que te ponen el labio. Un poquito más gordo. Pues la verdad. No tenía ni idea. Si. Acabo de descubrir. Que estos labiales. Vale. Eh. Es un labial. Voluminizador. Con acabado mate. Ahora me acabo de enterar. Que es un labial voluminizador. Vale. Sorpresa. El tono. Me encanta. Vamos. Esto para otoño y invierno. Me lo pienso de poner un montón. Porque es que es de mis tonos. Bueno. Ya he acabado. Y voy a dar. Un resumen de los productos. Muy rapidito. Primero. Antes de nada. Voy a ver si las bases transfieren. Las bases de Revolution no transfieren. Y la base de Dermacol si transfieren. Ahí se puede comprobar. A ver. El primer. El primer no es que yo diga. Buah. Me encanta. Vale. Porque es un primer muy glow. Y yo luego me voy a poner una base mate. Porque es lo que a mí me gusta. Y si a mí me gusta mate. Es porque el glow no me hace mucha gracia. Yo me quería que daba un poquito de glow. Pero es que esto es papel de orillo. De todas formas. Me da igual. Porque lo puedo utilizar para maquillaje de fantasía. Tengo ahí otro. Que es mucho más potente que este. Es más plateado. Así que no me importa de utilizarlo para eso. Pero vamos. A quien le guste el glow. Pues. Ya veis como es el acabado. Y luego se seca. Y ahí se queda. Las bases. La de Revolution me encanta. La de Dermacol. Es verdad que hay que trabajarla más. Y para que quede así. Pues. Tienes que estar insistiendo, insistiendo, insistiendo con la brocha. Para que no quede parche ni nada. Bueno. Mucho parche no hace. Lo que pasa es que no se asienta con rapidez. Como esta. Entonces luego hay que aplicar polvo y todo. Muy poquita cantidad hay que usar. Yo he usado bastante. Me he pasado un poco. No queda mal. Porque ya veis que no queda mal. El tono también me va muy bien. Ninguna de las dos me marca los poros. Para mí eso es muy importante. Y yo lo que voy a hacer es estar un rato con las bases de maquillaje. Y os dejaré aquí abajo unas notas para ver que tal se han comportado. Si me han creado grasa a la larga. Si lo que sea. Vale. Os dejaré aquí una notita. Pero a mí me da la impresión de que esta me va a transferir. Y veremos a ver. Veremos a ver. El lápiz de cejas de Better no está mal la verdad. Pero yo sinceramente me quedo con el mío de Primar. La verdad. Es más económico y para mí es muchísimo mejor. Pero a mí me gusta del Primar el que hay que sacarle punta. El retráctil no me hace tanta gracia. A todo el mundo es que le gustan los retráctil y a mí no. A mí me gusta más lo de sacar punta. Es más cremoso y me rellena más las cejas. Que no queda mal. Pero me quedan todavía huequecitos. Y no me lo ha rellenado del todo. Así que ni fun ni fa. Los polvos Very Vegan de W7. Unos polvos normales y corriente con un poquito de color. No tiene misterio. Está bien. Los polvos bronceadores de Weevon me han gustado. La verdad que dejan un tono muy bonito. Como os he dicho hay que tener cuidadito. Porque son bastante intensos y hay que ir poquito a poco modulándolos. Sí que es verdad que el precio no es muy económico. Son 10€. Pero aquí tenemos bronceador ya para toda la historia. Los coloretes de Primar la verdad que me han gustado también. Los dos. Son tonos muy bonitos. Que pueden modular también la intensidad. Y estos tonos a mí es que me gustan. Uno es más coral que otro. Pero bueno pues el más coral lo dejaría más para verano. Y el otro más para toño e invierno. El iluminador de Technis. Que este os recuerdo que es para cara y para cuerpo. Es muy bonito. Me encanta la verdad. Y se ha quedado bien impregnado en la piel. Si le damos con el dedo. Transfiere un poco. Pero. La verdad que me gusta bastante. Esto sí que lo recomiendo bastante. Y ya os he enseñado ante el tono. Queda súper bonito. La prebase de Technis. La Eye Canvas. Esto a mí ya no me falta. Ni vamos. De todas formas tengo ahí otro bote. Porque yo. Cuando fui a comprar esta prebase. Había dos. Me llevé las dos. Como la gente hablaba también de la prebase. Pues dije me llevo las dos. Así que tengo aquí prebase. Para dar y para regalar. Yo creo que hasta el año que viene o más. Eh. Súper buena. Tiene buena pigmentación. Se agradece que tenga color. Y os recuerdo que yo la he sellado. Y. He trabajado la sombra súper bien. La paleta de W7. Que yo ya la había probado anteriormente. Os recuerdo. Pero claro. Para probar la prebase. He tenido que utilizar sombras. Porque si no. Para qué utilizar la prebase. Así que la he puesto aquí también a prueba. Para que la veáis también cómo funciona. Y esta paleta merece muchísimo la pena. Esta es la más oscura que hay de las tres. Y como se puede ver. Tiene una pigmentación buenísima. Son súper cremosas. Tanto las mate como las de shimmer. Me encanta esta paleta. De verdad. Por tres euros. Por favor. Os tenéis que hacer con alguna de ellas. Y el labial Denix. Que es lo último que he probado. La verdad que el tono me encanta. Me encanta. Me encanta. Y me encanta. No sabía que era un voluminizador de labios. Yo me noto los labios normales y corrientes. La verdad. Tengo que decirlo. Pero la verdad que me ha gustado mucho. La sensación de tener como mentolado los labios. Así que muy bien. Es de fácil aplicación. Y vamos a ver si transfiere. Transfiere un poquito. Vale. Y es mate. De acabado mate. Pero para nada es seco. Para nada. Para nada. Para nada. Súper cómodo. Os dejaré aquí abajo una notita también. Para deciros si se me ha ido a la larga. O no se me ha ido a la larga. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios. Si habéis utilizado algún producto de los que he enseñado. O si tenéis ganas de probar alguno. O si os ha ido mal algún producto también de los que yo haya utilizado aquí. Y bueno. Me despido ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.